Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. El día de hoy nos va a tocar analizar algunos alimentos que tengo yo aquí disponibles, que compramos normalmente en el súper. Así es que bueno, pues los invito ahorita que lo están viendo aquí por Facebook Live. Muchas gracias a todos los que se empiezan a unir, que lo compartan, que le den clic donde dice compartir. Y también recuerden que estos programas se quedan guardados por si ustedes los quieren ver posteriormente aquí en el área de videos de mi página Anutricional MGS en Facebook y también los pueden ver por repetición en mi canal de YouTube. ¿Cómo están todos en este día tan caluroso? ¿Qué tal? La verdad es que sí está haciendo muchísimo calor, no sé dónde ustedes me estén viendo. Si es así, pues que les sea leve, porque ahorita en mayo sí está cañón. Entonces, gracias a todos, gracias por esas florecitas, que sé que quiere decir gracias, muchas gracias. Acuérdense que me encanta leer sus comentarios, me encanta ver sus manzanas, sus likes, todo eso. Les agradezco mucho hoy. Lo estamos haciendo en la tarde, en la mañana no me fue posible, pero saben muy bien que cuando lo hago a esta hora, pues también está bien. Está de alguna manera disponible para los que no pueden verlos en la mañana. Así es que bueno, pues aquí estamos. Gracias a todos una vez más. Los recibo aquí en mi cocina. Y vamos a estar checando productos. Me gusta esta nueva sección, díganme si les gusta, pónganme sus likes, porque podemos de alguna manera darnos una idea de lo que estamos encontrando en el súper, si es limpio o si no lo es. Como yo le digo, si es clean. ¿A qué me refiero con que algo sea limpio o clean? Simplemente el hecho de que no esté lleno de químicos, conservadores, colorantes, saborizantes, y tantas cosas que hoy en día muchos productos alimenticios contienen. Ustedes saben muy bien que una alimentación limpia se basa en alimentos naturales, no en productos alimenticios, porque los productos básicamente están hechos por el hombre. No es algo que encontremos en la naturaleza, en los animales, digamos en las plantas, en los árboles, del suelo, sino básicamente se llevan a cabo, se producen en una industria alimenticia. Esos son los que tenemos que dejar así como lo menos posible, como yo les digo, tratar de que un 80% de nuestra alimentación sea limpia, evitar esto, y un 20% para el fin de semana, cuando estamos de vacaciones, en alguna fiesta, pues entonces ya recurramos a este tipo de alimentos. Entonces van a ser 5, no es que ahorita voy a sacar el súper completo, tengo 5 productos de diferentes cosas que vamos a estar viendo. Gracias a todos por estar aquí, y compartan si es que creen que les puede servir esto también a sus amigos, y aunque lo vean posteriormente, también se vale compartir y dejar comentarios. Bueno, número 1. Estos son puros productos, obviamente, mexicanos. Yo no estoy casado con estas marcas, ni mucho menos. De hecho, vamos a criticar de alguna forma, para ver qué tan limpios son o no. Y vamos a ver si vale la pena comprarlos, o definitivamente mejor los hacemos a un lado. Esta es una salsa, salsa lacosteña, salsa roja taquera. Vamos a leer. Ustedes acuérdense muy bien que para poderse dar cuenta si un alimento es limpio o no, tenemos que revisar justamente los ingredientes, más allá si tiene carbohidratos, proteínas y grasas, que también es muy bueno, obviamente, para balancear y porcionar. Tenemos que revisar la tablita de ingredientes y de ahí podemos ya hacer la selección si va a ser algo que vamos a estar consumiendo de forma continua o de forma muy ocasional. ¿Sale? Bueno, número 1. Tomate, ok, condimentos. No nos dice exactamente qué condimentos. El problema con muchos de estos productos es que no nos van a decir totalmente toda la información, obviamente, ¿no? Pero bueno, chile de árbol, sal yodada, aceite de soya, vinagre, especies, glutamato monosódico. ¿Saben lo que es el glutamato monosódico? Bueno, para que ustedes lo entiendan mejor, en la comida china, cuando se prepara comida china, este polvito, porque en realidad es un polvo, lo tienen a un lado y están preparando, ya saben, los chinitos tal, 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 en las cocinas de los restaurantes, toman con su mano este polvito y se lo añaden a los alimentos. El glutamato monosódico lo que va a hacer es potencializar el sabor de los alimentos, para que nos sepa más rico, para que le encontremos como más chiste. Pero el problema con este es que, de alguna manera, pues es un químico. No es algo natural, es algo que de alguna forma se va a quedar también en nuestro cuerpo, es algo que también nos podemos volver hasta cierto punto adictos, porque nos gusta que sepa de esta forma, si no, no sabe muy plano, ¿no? No sabe muy, muy sencillo, y pues no es lo ideal estar consumiéndolo todo el tiempo. Entonces, bueno, todo este tipo de salsas, obviamente, también contienen ciertos conservadores, porque ustedes imagínense, están cerrados, y nos dice que una vez abierto se tiene que mantener en el refri. Pero, ¿qué es lo que debe de tener para que se conserve? ¿Por cuánto tiempo? Porque, además, todo lo que tiene, obviamente, caducidad, que aquí viene, la caducidad de esta es del 1 del 8 del 2018, estamos hablando casi de un año. Para que un producto dure tanto tiempo es porque necesariamente va a tener conservadores. Aunque esté cerrado al vacío, ustedes imagínense una manzana cerrada al vacío, ¿no? Pero, pues, de todas formas, por el hecho de que esté cerrada, que no le esté dando oxígeno, y que no esté a la intemperie, pues, se van a mantener, se van a concentrar todos, de alguna manera, los nutrimentos y demás, y puede ser que se echa a perder más rápido si es que está en un lugar caliente. Bueno, pues, lo mismo sucede con esto. Entonces, tiene que tener algo que lo mantenga por un año entero en el supermercado. Entonces, pueden comprar este tipo de salsas para algún evento, para alguna situación especial, pero es mucho mejor que nosotros preparemos nuestras propias salsas en casa con la licuadora, ¿no? Que le pongamos nuestro jitomate, chilito, cebolla. Hay miles de recetas de salsas que pueden encontrar en cualquier recetario, en YouTube, en muchos lugares, que es mucho mejor estar consumiéndolas de esta manera. Así es que, ¡ojo! Pasamos con el segundo, ¡uy! de mis favoritos. Y creo que este producto, la verdad, es que creo que va a estar en el 90% de las casas mexicanas, ¿ok? De las casas que consumen, bueno, este tipo de cosas. Y es el Nor, el caldo de pollo Nor, de Nor Suiza. Este, bueno, existe desde que yo era niña. Es un condimento que se le añade a todos los platillos, desde arroz hasta carne, guisados y todo. Y le va a dar, obviamente, un sabor, pues le va también a potencializar el sabor, ¿no? Y muchas personas hasta lo usan para hacer aderezos. Este, créanme, que yo llevo, ¡híjole! ¿Qué será? Cinco años prácticamente que ya no lo consumo. Lo consumía y sí se acababa. Comprábamos el bote entero, así de Nor Suiza. Pero llegó un momento que dije, no más, tenemos que consumir condimentos naturales. Tenemos que utilizar sal de mar, ajo, cebolla, evitar todo este tipo de cosas. Porque además tiene muchísima grasa. Vamos a leer, ¿está bien? Fíjense muy bien. Número uno, sal yodada. Tiene azúcar. Imagínense, imagínense azúcar. Tiene glutamato monosódico, una vez más. Cuando empiecen a leer etiquetas, se van a dar cuenta que el glutamato aparece en muchos, muchos lados. Tiene proteína vegetal hidrolizada, grasa de res. ¿Se fijan cómo ya empezamos con las grasitas? Tiene cebolla, extracto levadura, dióxido de silicio, agua, especie, ácido cítrico, colorante natural y colorante artificial. Amarillo cinco. ¡Wow! Ya tenemos, empezamos con los colorantes. Luego tiene amarillo seis también, contiene gluten. ¿Quién lo iba a decir? ¿No? Las personas que de alguna forma están evitando consumir el gluten por alguna situación en especial. Pues fíjense que es tenor suiza, a ver si lo pueden ver bien, es que por la luz no se ve bien. Contiene gluten. Y ya. Ahora, vamos a checar cuánto tiene. Fíjense, aquí lo ideal es una cucharada que equivale a un cubo, ¿no? ¿Cuánto tiene en realidad de calorías y todo esto? Vamos a ver si por aquí viene una tablita, que no la veo. Pero bueno, nos dice que una taza, híjole, es que una taza sería muchísimo. Pero bueno, tiene una taza que serían 250 mililitros. Yo supongo que es lo que sería aproximadamente para una porción. Tiene 217 calorías. Sería como para todo esto convertirlo en 250 mililitros, me parece. Pero bueno, el problema aquí básicamente es que no es natural. Que estamos añadiendole, si es una comida súper natural, rica, que le estemos poniendo muchas verduras y todo, y le añadimos esto, pues obviamente ya se fue por completo lo ideal, lo clean de ese alimento. Así es que este sí, de verdad, no para ocasiones especiales. Hagan un lado, ya no lo compren, no lo queremos, ¿ok? ¿No me escuchan? Acuérdense que tienen que subir la bocina para poder escuchar estos videos. Espero que todo esto lo estén viendo, ¿sale? Bueno. Número dos, número tres, cheese whiz. Estoy comprando puras muestritas, si se fijan, porque, pues como no son alimentos que consumamos aquí en mi casa, pues no quiero que se queden por ahí, entonces son chiquitos. Este es un quesito, un quesito amarillo, que muchas veces se lo mandamos a los niños con un pan, ¿no? Se lo ponemos así tal cual. El problema, ¿cuál es de este tipo de quesos? Número uno, vean el color, ¿no? Totalmente artificial. Esto no es un queso como tal, aunque yo ni siquiera ya recomiendo consumir queso, pero esto es algo completamente artificial. Es una consistencia cremosa, un queso no viene así, este, el color, vamos a leerlo. Número uno, tiene agua, queso maduro tipo cheddar. Cuando siempre van ustedes a leer que algo es tipo, es porque no lo es, sino que quiere aparentar ser algo, ¿ok? Luego viene leche, sal, cultivos lácteos y enzimas. Luego tiene sólidos lácteos, obviamente grasa, leche descremada en polvo, suero de queso en polvo, maltodextrina, la maltodextrina es un azúcar. Entonces esto ya tiene azúcar. Luego, por otro lado, fosfato, disódico, almidón modificado, más carbohidratos. Posteriormente, sal yodada, saborizante natural, a queso cheddar. Híjole, bueno, ácido láctico, ácido asórbico, colorantes, ¿ok? Extracto de anato y contiene leche. Después aquí vienen algunos químicos como beta, pocho, carnital, extracto de anato. ¿Cómo les suena? Cuando un alimento es clean, a pesar de que venga de alguna manera procesado, esto es un queso, se llama cheese whiz, y digamos que se va a embarrar a los panes y se pueden hacer sándwiches. Entonces, este tipo de queso, por ejemplo, también podemos encontrarlo hasta en rebanadas, ¿no? Hay muchas marcas de este tipo de queso cheddar. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de quesos? Como les decía, es que es totalmente artificial. No es un queso como tal, que veamos que se derrite de una forma natural, pero además de todo, está muy, muy procesado porque tiene muchos colorantes. Así es que, no. Si ustedes llegan a comprar queso, busquen quesos blancos, queso panela, queso oaxaca, de preferencia casi, casi de mercadito, porque son los más artesanales, son los a los que menos químicos les llegan a poner, y la verdad es que vale mucho más la pena que esto, aunque yo inclusive saben que ya no recomiendo lácteos, pero bueno, sí es que lo llegaran a hacer, ¿sale? Vamos a pasar ahora a una sopa Campbell's. Fíjense que estas sopas yo las comía desde que era niña. Mi mamá me las hacía muy seguido y nada más se les añade leche y se les está meneando y es muy fácil porque, ¿no? Se puede abrir muy fácil. Número uno, lata. Hay muchas latas que por dentro contienen un plástico que se llama BPA, que ya he hablado mucho con ustedes justamente de esto, y este tipo de plásticos son hasta cierto punto tóxicos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las latas contiene esto. En ocasiones les he hablado también sobre el atún, ¿no? Qué tanto consumir atún en lata. Yo lo hago en forma muy ocasional, pero si estamos consumiendo demasiados alimentos en lata, pues obviamente aquí sí ya va a empezar a haber en exceso este tipo de alimentos. Bueno, número uno, agua. Número dos, tiene champiñol. Almidón modificado. Sal yodada. Aceite vegetal hidrogenado. Les he hablado también mucho sobre este aceite. Este aceite de lo que trata es que de un aceite de ser sólido, lo volvieron, perdón, de ser líquido lo volvieron sólido. Entonces, todo este proceso hace que el aceite se vuelva mucho más dañino que el aceite, que las grasas saturadas animales. Entonces, fíjense muy bien en los productos cuando lean que tiene un aceite hidrogenado, porque justamente este, digamos que es de los peores que hay, son los que no queremos estar consumiendo. Entonces, este lo tiene. Tiene leche entera en polvo, condimentos, sólidos de leche, saborizante, idéntico al natural, pero no es natural. Ojo, es artificial. Glutamato monosódico, otra vez nuestro amigo el glutamato monosódico. O GMS, también le dicen, ¿no? Hidrolizado de levadura, contiene gluten también. Estas sopas Campbell contienen gluten. Y inocinato de sodio y guanilato de sodio, más químicos. No. Traten de hacer sus sopitas de forma natural. Pueden hacer muchas cremas con leches vegetales. Pueden hacer también sopas muy caseras, con chilitos. Yo les voy a estar dando algunas recetas también más adelante de sopas. Pero nada que ver con estar consumiendo este tipo de sopas. De verdad, aunque ya se les hizo súper tarde, mejor coman otra cosa y ya no compren este tipo de productos. Vale la pena. Y por último, por último, me queda uno solo de los productos que vamos a analizar. Esta es una barrita All Brand. A ver si la ven mejor aquí. All Brand de Kellogg's. Estas yo las comía un chorro. Estas yo las comía un chorro. Sí se los puedo decir. Porque número uno, pues son ricas en fibra. Pero ya llevo dos años, casi medio, que no consumo ningún tipo de cereales e inclusive no consumo ningún tipo de barritas. Pero inclusive estas se las mandaba a mis pacientes. Vamos a analizar qué onda con estas. De entrada son dos barritas y por esto justamente son en calorías... Aquí está, 160 calorías. ¿Ok? Vamos a leer qué es lo que contiene. Número uno, cereal desalbado de trigo. ¿Ok? Tiene azúcar, porque por algo sabe a chocolate, ¿no? También tiene azúcar, tiene malta. Malta también es azúcar. Tiene ácido, perdón, sal, ácido asórbico, maltodextrina, otra azúcar. ¡Ay! Mucha azúcar. Tiene hierro, zinc, calciferol, que es vitamina D. Aquí es donde ya le empiezan a añadir vitaminas y minerales. Pero acuérdense que es muy diferente consumirlas de forma artificial a de forma natural. Muy diferente. Ok. Tiene aceite de palma, harina de trigo, chispas, sabor, chocolate. Por lo tanto, no son de verdad. O sea, no es chocolate como tal. Muy bien. Azúcar, aceite de palmiste, parcialmente hidrogenado. Tenemos grasas parcialmente hidrogenadas en estas barritas. ¡Qué tristeza! Ok. Cocoa dextrosa, lecitina de soya, fibra de avena, cocoa, huevo salvado de trigo, saborizante artificial a vainilla. No es el sabor, obviamente, natural de las barritas. Tiene un sabor artificial. Emulsificante, lecitina de soya, saborizante natural y artificial a mantequilla y leche descremada en polvo. ¿Cómo lo ven? Lo escuchan limpio, lo escuchan clean. ¿Ustedes creen que esto de alguna manera es algo que vale la pena estar consumiendo todo el tiempo? No. Yo, como les digo, muchas veces pueden encontrar muchos alimentos como estos que creen, y sobre todo en los programas de la tele, en los comerciales, nos la van a poner como es súper natural porque es rico en fibra y es solbrán, ¿no? Bueno, qué mejor siendo Kellogg's que nos estén presentando alimentos como estos porque me va a ayudar a tener una mejor digestión y me voy a sentir súper bien y no voy a estar todo estreñido. Sí, pero también, ojo, tenemos que leer que tienen, es mucho mejor consumir las verduras en ensaladas crudas, nos va a dar mucho mayor cantidad de fibra. Es mucho mejor consumir los Nutri Smoothies que tienen chía, que tienen avena, que tienen pues mucha fibra también, inclusive en las hojas, si es que le ponemos espinacas o acelgas. Es mucho mejor consumir quinoa o frijoles, a estar consumiendo productos procesados que nos la venden, diciéndonos que tienen fibra. Tiene muchos ingredientes, recuerden que para que un alimento sea limpio o clean, lo ideal es que tenga menos de 10 ingredientes y que no los primeros que contenga sean justamente azúcares. ¿Por qué? Esto obviamente no nos va a estar demostrando que es algo que valga la pena. ¿Por qué? Porque ya va a estar muy procesado, porque va a tener muchas grasas y muchos azúcares. Así es que ahí se los dejo de tarea, fueron 5 productos que estuvimos analizando, chéquenlo, díganme si les gusta esta sección, que estemos revisando este tipo de productos. Yo sé que no en todos los países los van a encontrar, pero es una idea para que ustedes también vayan, cuando vayan al súper, a la tienda donde ustedes hagan sus compras, estén revisando los ingredientes, es parte de ser detectives y de ver si vale la pena o no el que ustedes puedan estar consumiendo o comprando este tipo de productos. Les mando muchos saludos, espero que les haya gustado, mañana nos vemos con balancear y porcionar, vamos a estar viendo cómo balancear nuestros alimentos, esa es la sección que nos toca los miércoles. Gracias una vez más a todos, déjenme sus comentarios, déjenme sus likes, compartan si creen que les puede servir, a sus amigos y a ustedes también. Y recuerden que estos programas se quedan grabados, los pueden ver después, ya por repetición o los pueden ver en mi canal de YouTube, Anutricional TV. Muchos saludos, gracias, gracias. Los viernes tenemos Pregúntale a Mariana y ahí me pueden dejar todas sus dudas, ¿sale? Qué bueno que les gustó, les mando muchísimos besos. Saludos, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!